y qué tal amigos de youtube bienvenidos como siempre y una vez más a nuevo vídeo en esta ocasión un tutorial en esta ocasión un tip de personalización para la nueva actualización de windows 10 mayo update anteriormente o bueno para ser más específico en el anterior vídeo a esto a uno de los anteriores es actualizar a esta versión de windows la versión que nos trae algunas características de personalización como los temas o bueno el tema windows claro windows ligero como estamos viéndolo aquí de fondo y también la personalización extra de nuestro menú de esta manera en esta ocasión también el cursor no es un programa extra tampoco es simplemente una característica que ahora permite que el cursor de windows se pueda poner del color que nosotros queramos y también obviamente bueno la organización de tiles o de baldosas como comúnmente lo llama esto de esta manera sin que salga esta lista de aplicaciones y luego lo que vienen siendo los tiles esto vamos a verlo en el vídeo tutorial de hoy partiendo de la personalización de este menú que yo ayer o en el vídeo donde actualizamos no sabía aún cómo hacerlo pero bueno es muy sencillo vamos a abrir la parte de inicio vamos a irnos aquí al apartado de configuraciones y vamos a irnos a la parte de personalización en la parte izquierda aquí nos vamos a ir a la parte de inicio donde está el menú y vamos a bueno desactivar o activar esta opción de mostrar la lista de aplicaciones en el menú de inicio si le pongo mostrar el menú se ve de esta manera pero bueno a mí sinceramente me parece una opción de personalización bastante bonita tenerlo simplemente así y bueno más compacto y todo ya ustedes organizarán sus styles y si simplemente quieren sacar la lista nuevamente pues le dan aquí y ya aparecen automáticamente de esa manera eso es uno de los tips que vengo a traer en este vídeo pero creo que el de fondo el más importante es igual irse aquí a la parte de configuración irnos a la parte de accesibilidad irnos a cursor y puntero y en esta ocasión vamos a personalizar el color de nuestro cursor como lo vamos a ver a continuación como vemos aquí estamos normalmente lo vamos a tener en esta pero nosotros vamos a seleccionar esta de acá y bueno tenemos una paleta de colores bastante surtida por decirlo así de alguna manera pero nosotros incluso podemos elegir un color personalizado de una paleta como la que estamos viendo aquí es simplemente mover los colores aquí dejar un color que nosotros obviamente queramos y listo tendremos el color seleccionado o agregado a la parte de acá ahí tenemos el color que he seleccionado ahora mismo la verdad esta es una de las opciones que hace mucho tiempo yo quería que la pongan también podemos hacer o cambiar el color del cursero del cursor de esta manera y bueno la verdad me parece bastante interesante poner el cursor de otra manera de bueno de muchas maneras más más bonitas la verdad me parece un punto bastante importante en estética pero bueno es simplemente eso cambiar tamaños cambiar bueno color del cursor también y bueno simplemente ese es el tip de personalización para con lo que viene siendo esta nueva actualización de windows 10 mayo update recordarles chicos que tenemos los vídeos de actualización en la parte de las tarjetas y del final del vídeo y también tengo que hacer un review de la barra de juegos que me dijeron que lo haga y también en de lo que viene siendo la máquina virtual o windows sandbox que es una de las nuevas características de esta versión no sin antes despedirme recomendándoles o invitándolos a seguirme en mi cuenta de instagram fotitos de mí fotitos interesantes contenido por ahí también cuando subo vídeos cuando estoy en streaming así que los invito a seguirme en mi cuenta de instagram arroba juanchibox en mi twitter también donde estoy compartiendo además del contenido de este canal contenido de videojuegos mi canal de videojuegos también si les gustan los shooters el call of duty y bueno no hace falta más decirles que se suscriban que activen la campanita de notificaciones para más vídeos como este y conmigo será hasta una próxima ocasión chicos yo soy juanchibox chao chao